La ley que sacan es una nueva ley que es una nueva ley que es una nueva ley. Una vuelta de tuerca para que la gente tenga menos autonomía y más dependencia del Estado, de lo que el Estado quiera o no quiera dar. Porque hay mucha gente que piensa que no se puede hacer nada y se queda en su casa o se queda en el colegio trabajando. O es padre, madre o estudiante y se queda sin hacer nada pensando que es imposible hacer nada. Pero si no intentamos y no nos movemos, eso es totalmente un discurso inmovilista. Lo único que hace es que estemos dejando al gobierno que haga lo que le dé la gana.